Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. A mi hermano tengo que decirle que tenga un feliz cumpleaños, que siga con los objetivos propuestos dentro de su vida, que siempre ha sido la educación, que siga tratando de mejorar y de apoyar a la gente que más necesita, a los jóvenes que le dé ejemplos para que se superen durante esta nueva etapa en este siglo XXI. Y un feliz cumpleaños para sus hijos, para sus esposas, familia y todo. Y que ahí estaremos como siempre, como hermano mayor y colega y docente. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Mi querido hermano, le quiero desear la mayor felicidad y desearle éxito, que siga cumpliendo con las metas que él se ha fijado profesionalmente y ahora como rector de la Gullián, porque realmente la misión de él siempre ha sido educar, que lo disfrute, porque como él lo sabe disfrutar, con familia, con sus amigos, principalmente nosotros hemos compartido con él muchos cumpleaños, pues con mi mamá y también que siga siendo el marco de siempre, el marco solidario, el marco amigo, el marco respetuoso, el marco líder, el marco que la sociedad quiere actualmente. Y felicitaciones a la Gullián por tener un rector, que no por ser mi hermano, pero es una persona visionera, que ha tenido esa visión de llevar a la universidad hacia otro nivel. A mi querido hijo, Marco, le quiero decir que siga cumpliendo muchos años y que lo pasen muy felices y que siempre sea inteligente, respetuoso y que sea amable y sociable, atento con todas las personas. El cumpleaños, hijo mío, que Dios lo bendiga. ¡Gracias!